saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es Roselyn Román y hoy vamos a estar haciendo una mascarilla fácil y sencilla que puedas tener los ingredientes en tu hogar por ejemplo esta mascarilla que vamos a estar realizando en el día de hoy es para limpieza profunda aprovechar estos días de cuarentena y tenemos un brequecito de relajación pongan una velita musiquita clásica suave y mira te das esa limpieza profunda te relajas un ratito y ayudas a mejorar tu piel los ingredientes que vamos a estar utilizando en el día de hoy es aceite de almendras si no tienes aceite de almendras porque obviamente pues no es tan común que tengas a lo mejor aceite de almendras puedes utilizar también aceite de oliva que ese si es más probable que lo puedas tener en tu casa una cucharadita de miel y un poco de zumo de limón que también probablemente puede ser que lo tenga porque hoy día pues casi todos tenemos limón para evitar ver la esta situación de del coronavirus y entonces vamos a realizar rápidamente lo que es la mascarilla yo voy a utilizar guantes porque siempre me gusta utilizar guantes cuando voy a hacer productos obviamente del cuidado a la piel recuerden que yo elaboro productos del cuidado a la piel si no me siguen en la página pues es importante que la busque sus pieles by rose ahí tengo a tiago en todo su pojeo cogemos el aceite de almendra o aceite de oliva lo que tengas le vas a aplicar un poquito de la miel de abeja que sería aquella que la tenemos que es una cucharadita si no tienes un palito de madera pues puedes utilizar una cucharita y entonces con el zumo de limón le voy a echar aquí unas gotitas no se lo voy a echar todo y lo remueves miren el aceite de almendra es sumamente rico en vitaminas ayuda para las estrías ayuda para lo que es hidratar la piel igual la miel la miel es exfoliante natural el zumo de limón te ayuda para lo que es las manchas de la piel también te evita en lo que es el foto envejecimiento y es algo que puede ser que tengas en tu casa no tienes que gastar dinero en verdad en productos costosos y puedes realizarlo fácil en tu hogar así que esto te lo vas a aplicar con la cara te quitas el maquillaje y te lo aplicas puede ser como algodoncito o si tienes una brocha te lo puedes aplicar importante siempre lavar las brochas y te lo aplicas en la cara y te lo dejas quince minutos quince minutitos hay como cita clásica velita y toda la cosa y haces el spa en tu casa una idea también es que pueden realizar en pareja te lo puedes aplicar a tu esposo y tu esposo te lo puede aplicar a ti o o vela tienen este momento hasta con los hijos te lo aplican y tienen ese momento de relajación así que esta es una manera fácil y sencilla para darnos miren cariñito a nuestra piel así que espero que les haya gustado importante comparte este vídeo dale like si te gustó y sobre todo miren dale suscribirse a nuestro canal para que puedan ver estos tips y muchas otras cosas más que voy a estar compartiendo con ustedes espero que les haya gustado bye